¿Qué tal gente? Nosotros somos Alan Alcaraz Y los legales de la sierra estamos grabando totalmente en vivo Seguimos aquí con Luis Morales Sale pues dice más o menos Lo valiente es herencia de su padre De su madre era una humildad El apoyo lo recibió del cártel Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilo se la pasa en Jalfa Hasta que un día lo hicieron enojar Lo ordenaron, mataron a familia Y Panchito no quiso obedecerlos Sus instintos no se los permitían No había forma de cómo convencerlos Matar niños, mujeres inocentes Y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito la bronca le llegaron Porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron Respegaron donde más le da la nombre El más grande al más chico torturaron Lo que hicieron de verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas Y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa Dijo Panchito ahora va la mía La familia es zarada y no se toca Se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo Del gobierno y también de la mafia Le asignaron un grupo de sicarios Equipados con todo tipo de armas En caliente llegó y limpió el estado Se vengó yo y es jefe de la plaza Aquí estamos para lo que se ofrezca Soy derecho y siempre pido al cárter A la orden como anda de hamburguesas Usted sabe que yo nunca sé rajar Soy Panchito, soy de Calpa, Zacatecas F1, esa es mi primera clave Ahí quedó más o menos ¡Gracias!